A la madre wey, que gráficos, a ver, ustedes lo ven a 30 fotogramas por segundo, pero, no se wey, es que Si, yo creo que si wey, es que a mi se ve genial wey, vale, a ver, sobres, vamonos Oye Luis, una pregunta técnica, perro, que consume más procesador, un directo a 1080, de 30 fotogramas, o un directo a 720, pero a 60 fotogramas Que, ah, cual es, cual configuración consume más recursos, me explico o no, ver, o que no No se wey, la neta wey, cualquiera de las dos, me gustaría wey, cualquiera de las dos, pero, quisiera la que menos, me consuma recursos Dice, tus labios, el mío es un Samsung Galaxy A52, pura mamada Pues dile a ese Luis Ortiz, que te lleve al cine después, y después me mete unas pizzas Amigos, tengo una historia que contarles, y es desgarradora, la neta wey Resulta, que Luis Ortiz, me dijo, que, por qué me, por qué no vamos al cine a ver Jurassic World Entonces, eh, lo invité para el sábado, y que creen que me dijo, que no Hijo de su madre, ya compré boletos para mi solito y mis padres Yo quería ir con ese capullo, pero se pasa de Según que no le gusta el cine de paraíso Se vaya a la verga entonces No, que no La neta, este, ya cuando él me quiera invitar a otro lado, ya no voy a ir, wey, la neta Joder, la chingada Que ya No es cierto, amigo, es broma Por aquí hay un gilipollas, por aquí Había porque me la pellizcó I'm sorry, bro, but I'm better than you, XM Recargamos la mano, war Yurasi, aprende a hablar Le fuiste infiel a Luis Ortiz Ya no me acuerdo que dije, wey No habré dicho unas pizzas Yo dije porque no, aparte vas con Oh, lol Pues bueno, en fin Luis no va al cine conmigo porque no le gusta el cine de paraíso Porque dice que se va la luz Y que se escucha mal La neta, a mí nunca me ha tocado que se vaya la luz Este, de que se escuche mal, sí es, sí me ha tocado Pero pues, la última vez que fui Se escuchaba muy bien, así que A veces se escucha mal A veces se escucha bien Lo que sí es que Me queda cerca ir a comal Pues no La neta, no Como si él me parara la gasolina O de la, a ver O que no Aquí dice O sea Luis Ortiz Me llevaras en tu coche, amigo Si me llevaras en tu coche Estaría chido Pero no Con huevos, obvia Te Está feíto, Alex Ja, ja, chastar, Alex Yo vi que Luis Ortiz puso Lo invito a otro amigo Oye Luis Ortiz Me afeitas mi bello Ah, qué pedo Qué pedo con ese wey No mames, qué asco No he visto a ninguno Esta arma apunta lento Pero no tengo otra arma Necesito un subfusil Salto del tigre ¿Dónde está el desgraciado loco? Lo escucho por aquí Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Qué es esto que le metieron al juego? Ah, es un cargador rápido ¡Claro! ¡Claro! Ok, ya ¿Puedo revivir a mi compañero o no? Mierda, ya lo mataron Espérate, bro Que te revivo Voy a por ti, perro ¡Vamos, cat, bro! Por acá está este perro infeliz Pues ya lo perdí, cuas, cuas Lo perdí Por acá está Dice... Ese tipo dice Gracias, maldita cerdas Malesiva César, mata a Mateo Yo mañana veré a Doctor Strange Doctor Strange la vi dos veces, güey La segunda vez sí me gustó, güey Porque fui al cine de paraíso O sea, aquí Y sí se escuchaba bien, güey La neta, güey Se escuchaba chingón Mejor que en Villahermosa, güey No mames, güey O sea, cómo se le ocurra a Villahermosa No prenderme las bocinas De atrás, güey Si se supone que la macro XE Es la sala en donde se tiene que escuchar Mejor es la bocina de atrás Y pues chingada Qué coraje me dio Eliminado Recargamos Ya se metió mi perrito ¿Qué onda, Flash? ¿Qué haces? La mano guarda de Jesucristo, eh O sea No me han matado en toda la partida, güey Creo No, de hecho no me han matado O una mira rápida Ah, güey, ahora se apunto más rápido Sí, tengo una mano guarda rotísima Recargamos ¿En qué teléfono juegas? Estoy jugando en un iPad Del 2020, bro Sí te mamaste con elegir ese cine, eh Ajá Pero qué tiene, amigo Si está chido, güey Lol Ya te dijo que Ya te dije que está de hueva ira A ver a A comalcalco, diablo Está lejos Ay, güey Recarga, recarga, recarga Ay, buena madre ¡Ayuda! Amigos ¿Qué fue eso? La estoy rompiendo Me van a turbo violar Espérate Güey, qué buena partida Espérate que me van a violar, loco Y yo no tengo nada con qué A ver, hijo Me voy a quedar aquí Uy, la neta Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate que vienen 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 Va, vale, vine Estoy segurísimo Que van a venir Estos malditos rencorosos Del Oxxo Es que lo sabía Concha Sumare Lo sabía, güey Que iban a venir Estos rencorosos, güey Iban a seguir viniendo, loco Maldita sea Déjame, paz, culeros Ayúdame, amigo Ayúdame De carga Quizás Tú vas a manejar Ay, hijo Pero mi papá paga la solina, güey No se vale Es más tardado, güey Vamos a regresar Bien tarde a la casa Ya, por favor Deja de mamar Espérate, amigo No te voy a poder leer Porque Porque estoy Este, súper Súper, súper Concentrado Madre, no Bueno, vamos a salir ya, amigos Vámonos A su madre Estoy teniendo una partida Muy buena, eh O sea, estoy teniendo Una suerte increíble, loco Su madre Corre por lo que más Quieras, bro Corre Corre Mierda, que viene otro Oh, mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Ay, 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 ay Ok, ya Activamos ventaja Que no sirve para nada Agarramos la altura Excelente Eliminado Otro salto de Dios Excelente Recargamos Tenemos la altura Somos la chilindrina Vamos Eso es todo, chinga Espérate que acá ahí está Vamos, bro Corre Vámonos Eso es todo, joder Madre mía Esta partida Qué pedo, güey La estoy haciendo Toda la partida Con la mano, guar, loco Toda Hay gente allá, güey Hay gente allá, güey Hay gente allá, güey Ya mataron a mi compañero Corre, corre, corre Corre, corre, corre Falta muchísimo de personas, güey Y esos diablos Tienen la altura Ay, vuela, vuela Ay, vuela, vuela Ay, vuela, vuela Recarga la vaina Mala madre Ya ni en Warzone, güey Me la están peñizcando todos Faltan pocos jugadores No, me comí una trampa Bro Quítate, Zarex Oh, cierto Es que me puedo quitar No sabía Hay una caja ahí, güey Pero no la necesito, güey Estoy bien pro con la mano, güey Faltan dos jugadores, güey Ganamos Ah, qué partidaza, güey Creo que es la mejor partida De que he hecho Una alcatraz, eh O sea Fuera de broma, güey No me mataron ninguna vez Neta, güey La primera vez Que no me matan Alcatraz, güey Qué pedo, güey Acá hay uno arriba Espérate, espérate No puedo subir Me lleva la chilindrina Mierda, cómo subo Toda la partida Con la mano, güey Loco Voy, voy, voy ¿Dónde está, vuela, vuela? No lo veo No lo veo Chingada Suerte Qué pedo, güey Hicimos un bukake Un bukake al compañero Y no me mataron ninguna vez En la partida, loco Qué buena partida Estuvo genial Me encantó Güey, la mano, güey Está rotísima Battle Royale, güey Buenísima partida, amigos Ay, miércoles No quedé en MVP Me ganó el Derret Por una kill Pero buenísima partida, bro Buenísima partida Sal, amigos Yo creo que ya terminamos Este bonito directo, eh ¿Sí o no, Luis? Hijo de la bola ¿Sí o no, Luis?